Conoce quién es quién en Pasión de Gavilanes 2 Yare Santana, Gaby Reyes La hija de Sarita y Franco Reyes es una joven bonita, inquieta e inteligente que estudia lenguas modernas, se lleva muy bien con toda su familia y se interesa mucho por la situación social y económica de la gente que conoce. Quizás por esto se vuelve amiga de Nino Barcha, un atractivo joven que no pertenece a su grupo de estudios y conoce accidentalmente en extrañas circunstancias. Se enamora de él a pesar de saber que forma parte de una banda de delincuentes que azota la ciudad de San Marcos. Trata de ayudarlo para liberarlo del núcleo peligroso en que se desenvuelve, pero su buena acción solo le trae problemas y angustias. Es decidida, valiente, sincera, justa y solidaria con quien lo necesita. Gaby no se intimida ante el peligro, sabe enfrentarse quizás con una confianza desmedida que en cualquier momento puede fallarle por su juventud e inexperiencia.